Interrumpimos nuestra programación para darles una gran noticia Antonia Salazar Zamora, nuestra donita, se basa a la Ciudad de México porque entraste a la Academia Que barato estás bien yo, tu cariño Pero caro pagarás por tu ambición, ya verás que no es mentira lo que digo Cuando vengas suplicándome perdón, pero cada quien tiene su cariño Cada quien ha de pagar por el error de querer cambiar las leyes del destino Eso mismo es lo que va a pasar contigo Al vender tus cariño por dinero ¡Tonita! Pobre corazón, ¿por qué estás triste? Pobre corazón, no te lastimes Él se quiso ir sin despedirse Alisa, me mueve mucho Porque no lo podré perdonar No veía llorar porque te fuiste Sé que volverás arrepentido Y ya no estaré para servirte Nunca me vas a olvidar Quédate solito, quédate sin mí Nadie te dará lo que yo a ti pedí Saca de la esquina tu corazón Píndeme que vuelvas, pídeme perdón Y con mis palabras me convencerás Tengo lo que quiero, tengo que cuidar Yo no quiero estar entre tu colección De mí no te vas a poner Pobre corazón, ¿por qué estás triste? Pobre corazón, no te lastigues Él se quiso ir sin despedirse Nunca debió regresar Quédate solito, quédate sin ir Nadie te dará lo que nadie te di Sácale la espina a tu corazón Pídeme que vuelva, pídeme perdón Y con mil palabras me convencerás Tengo lo que quiero, tengo dignidad Yo no quiero estar entre tu colección De mí no te vas a burlar Quédate solito, quédate sin ir Nadie te dará lo que yo a ti te di Sácale la espina a tu corazón Pídeme que vuelva, pídeme perdón Y con mil palabras me convencerás Tengo lo que quiero, tengo dignidad Yo no quiero estar entre tu colección De mí no te vas a burlar No, 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 no Gracias.